Que haces llamándome, llamándome a las dos de la mañana A decirme que me amas y que aún me tienes ganas Que haces llamándome, llamándome a las dos de la mañana A decirme que me amas y que aún me tienes ganas A decirme que me amas y que aún me tienes ganas